En este vídeo nos vamos de viaje a Londres, una ciudad que no necesita mucha presentación. La capital inglesa y del Reino Unido es de los lugares más increíbles del mundo e irresistible en cualquier época del año. Monumentos, museos, mercados, música, pubs, comida... Esta es una ciudad con planes infinitos, así que os invito a ir conociendo a Londres poco a poco con estos vídeos. Hola qué tal, bienvenidos y bienvenidas a este último vídeo de Londres donde vamos a visitar la zona de Camden Town, un lugar especial lleno de tiendas con curiosos objetos y donde probar comida de diferentes partes del mundo. Además luego también iremos hasta Regent's Park y os enseñaré un sitio muy chulo para ver el atardecer. Comenzamos. Camden es uno de los lugares más populares de Londres. Situado en el noroeste, es el mercado más grande de la ciudad y junto con el de Portobello Road en Notting Hill, de los más famosos de la capital británica. Aquí hay muchos puestos de comida de diferentes rincones del planeta y tiendas de todo lo que os podáis imaginar. Ropa, antigüedades, artesanía, cosas vintage, decoración, esto y mucho más que iremos viendo, lo convierten en uno de los más originales del mundo. Si venís desde el centro, lo más normal es que entréis a Camden por la Camden High Street, la calle principal donde se encuentran muchas tiendas y restaurante. La zona más famosa es la llamada el mercado de los establos o The Stable Market, pero antes de llegar allí encontraremos muchas tiendas de ropa vintage y estudios de tatuajes y piercings. Visitar Camden es pasear sin prisa por sus calles y entrar a ojear todas sus tiendas, algunas con unas espectaculares fachadas que invitan a sacar la cámara en cada esquina. Por aquí ya os encontraréis algunos restaurantes, aunque lo mejor es esperar para ver lo que hay también en Camden Lock. El mercadillo de Camden Town está abierto todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, cerrando únicamente el 25 de diciembre. Pero la recomendación que os voy a dar es que si podéis, vengáis entre semana. Que los findes se pone a reventar de gente, ya que es uno de los sitios más turísticos de la ciudad. Seguro que también os suena a Poundland, donde prácticamente todo se puede comprar por una libra, aunque la verdad es que no todo, pero es muy barato. Hay tiendas de prácticamente todo lo que os podáis imaginar, como esta de comida coreana, que es pura fantasía. Si seguimos esta calle principal, cruzaremos el Regents Canal por un puente y de fondo encontramos el famoso cartel de Camden Lock. Ahora llegamos al Camden Stables Market, donde encontraremos una inmensidad de tiendas compuestos de todo, desde accesorios, decoración, ropa, vinilos, lámparas, cuadros, hasta comida de todo el globo. Pasear por todos sus rincones e ir descubriendo mil cosas que te llevarías para decorar tu casa, es lo mejor de este lugar. El nombre de Mercado de los Establos se debe a que aquí se encontraba el Hospital de los Caballos en época victoriana. Hoy en día podemos ver algunas estatuas de caballos de metal por todo el lugar. Y en cuanto a su origen, algo os voy a contar también. Este se remonta a finales del siglo XVIII, creciendo alrededor del Regents Canal, lo que le permitió convertirse en una zona industrial muy bien comunicada. Esto hizo que se instalaran aquí algunas de las mejores destilerías y, de hecho, aquí hacían algunas de las ginebras más cotizadas. Ahora os voy a meter un pequeño spoiler de los Peaky Blinders, una serie que me encanta, pues cuando estos vienen a Londres para comerciar con la ginebra, llegan a Camden a través de este canal. Aunque esa fama alternativa de Camden se comenzó a fraguar en los años 60, con una revolución cultural que se hizo notar en este barrio. Y sería a mediados de los 70 cuando se inauguró el mercado. No podéis marcharos sin buscar los siguientes lugares. El primero es donde se encuentra la estatua de Amy Winehouse, inaugurada en 2014, tres años después de su muerte. Y es que la cantante pasó gran parte de su vida paseando por las calles y los pubs de Camden Town. Otro que os llamará muchísimo la atención es Cybertalk. Dos enormes estatuas que nos dan una extraña bienvenida a un lugar que parece más una discoteca que una tienda. Luces florescentes, música electrónica, robots y hasta un DJ podemos encontrar en esta rave improvisada. Pero también hay ropa y otros accesorios. Como estáis viendo, Camden es único. Si habéis venido temprano, ya será hora de buscar uno de sus principales atractivos, la comida. De la que podemos elegir entre una variedad internacional. China, India, Argentina, Polaca, Venezolana, Griega, Thai, Mexicana, Hamburguesa y hasta paella si la echamos de menos. En cuanto a dónde comer aquí, tenemos que guiarnos por el tipo de comida que nos apetezca. Porque todo tiene buenísima pinta. Así que fallar va a ser complicado. Yo os puedo recomendar el Elia Greek Street Food. Hemos empezado aquí en Camden por comida griega. Esto es un box que lleva carne de pollo y carne de cerdo con patata, una salsa mayo. Y el venezolano Arepa. Aunque cuando estuve hace unos años probé también comida china, vietnamita que había y estaba también riquísima. Y si queréis probar un Fish and Chips, este es uno de los que me han recomendado que está muy bueno. Nosotros lo probamos el otro día en Borough Market así que no vamos a comer. Pero el Popis dicen que es muy buena cadena. Dejamos Camden atrás y os voy a enseñar ahora algunos otros lugares interesantes que hay por los alrededores. Vamos a comenzar con dos estaciones. Si os digo King Cross puede que no signifique mucho. Pero andéis 9 y 3 cuartos ya os sonará algo más. Y es que en esta estación se grabó el lugar desde el que sale el Expreso de Hogwarts cada nuevo curso en la saga de Harry Potter. Y como buena muestra de ello podemos encontrar este famoso carrito que entra al mágico mundo del famoso mag. Relacionado con todo esto también encontramos San Pancras Station que en las películas de Harry Potter se utilizó su exterior neogótico para representar desde la estación en la que Harry subía a bordo del Expreso de Hogwarts. Si os interesa conocer todo lo relacionado con Harry Potter que podemos encontrar en Londres no os perdáis este vídeo que tengo en el canal. Continuamos con un paseo por Mary Le Bon, un elegante barrio londinense que cruzamos en dirección a Regent's Park donde vemos muchas casas de estilo georgiano. Esta es una de las zonas más cotizadas de Londres. Aquí han vivido por ejemplo Madonna, John Lennon, Paul McCartney y hasta Sherlock Holmes en la famosa Baker Street. Entre las tiendas que podemos ver aquí me llamó la atención Daunt Books, una librería preciosa que además está especializada sobre todo en libros de viajes. Los Mews son callejones típicos de Londres. Al igual que en Edimburgo encontramos los Clows, estos londinenses tienen su origen en los siglos XVII y XVIII cuando se trataban de cuadras de caballo, las caballerizas, que solía haber en la parte de atrás de las casas de la nobleza británica. Hay varios de estos lugares por todo Londres, estos son los Warren Mews que destacan por esa peculiar entrada rodeada de flores, que es muy bonita, pero por cualquier barrio de la ciudad podéis encontrar de estos Mews. Hoy en día son unos lugares muy cuidados y decorados con plantas o edificios de colores. Antes os he nombrado a Sherlock Holmes, esto es porque en el 221B de Baker Street era donde vivía el detective londinense más famoso de todos los tiempos creado por Arthur Conan Doyle. La vivienda está situada al norte de Baker Street, muy cerca del Rien's Park, donde actualmente se encuentra un museo que recrea la casa del detective que compartía con su fiel compañero el Dr. Watson y su ama de llaves. Si os interesa saber más sobre Sherlock Holmes y su relación con Londres, no os perdáis ese vídeo que acaba de saltar. Al lado también tenemos el conocido Madame Tussaud, el museo de cera más famoso del mundo. Si lo visitamos iremos pasando por varias secciones como la fiesta VIP con Morgan Freeman, DiCaprio, Brad Pitt o Nicole Kidman. La zona de deporte donde podemos ver a Mohamed Ali o Tiger Woods. Otra de cultura con Einstein o Darwin. O la de líderes mundiales con Winston Churchill, Martin Luther King o Barack Obama. Actualmente con la entrada se puede comprar también una experiencia Marvel 4D. Y llegamos finalmente al Rien's Park, que en mi opinión es el parque más bonito de la capital británica. Es bastante grande, por lo que necesitamos un rato para ver los puntos más destacados y pasear tranquilamente. Los paisajes más bonitos se encuentran en el sur del parque. Aquí podemos pasear por la Avenue Gardens, una zona de jardinadas preciosa. Tenemos que llegar sí o sí hasta el Inner Circle. Al lado encontramos la Rosaleda y otros preciosos jardines llamados Queen Mary's Gardens, que es el lugar más atractivo del parque. La verdad es que el Rien's Park nos está pareciendo un sitio precioso. Merece totalmente la pena si venís por esta zona, que por lo menos le dediquéis unas dos horas, ya que tiene lugares espectaculares y también se ven muchas ardillas y muchos animales. Así que si os gustan, sitio perfecto. Algo más hacia el norte también se encuentra el Teatro al Aire Libre de Rien's Park, donde se celebran diferentes eventos. En su web se pueden sacar entradas para algunos que se celebran entre mayo y septiembre. Y al oeste del parque, el gran lago conocido como Boating Lake, donde se puede alquilar una barca para navegar junto a los cisnes. Justo a orillas del lago hay un kiosco de música, donde el ira perpetró un atentado en 1982 y mataron a siete soldados. Así que este es ahora un lugar de homenaje. Al final del Broad Walk encontramos la Ready Money Drinking Fountain, una de las fuentes de agua potable más grandes de Londres, de estilo gótico y hecha de granito y mármol. Este fue un regalo de un Parsi de Bombay, como agradecimiento a su protección por parte de Inglaterra cuando estos dominaban la India. De verdad que si queréis ver ardillas, el Rien's Park es el sitio perfecto porque hemos dado paso, nos hemos encontrado ya un montón. Mirad, aquí en la zona norte tenemos el Zoo de Londres, que dicen que es el zoológico más antiguo del mundo. A nosotros no nos gustan, así que no vamos a entrar. Preferimos los animales de libertad. Pero si queréis visitarlo, que sepáis que hay que pagar, ya que se encuentra en un recinto cerrado dentro del parque. Aquí podéis ver los horarios del parque, que ahora en verano estamos en julio, cierra a las 9 y media, en invierno sí que cierra muy pronto, en torno a las 4 y media a las 5. En los alrededores encontramos la Mezquita Central de Londres y el Rien's Canal, con barquitos de colores y una barca que por dentro es un restaurante chino. Para completar la visita de Rien's Park, no hay mejor lugar que llegar hasta Pimrose Hill. Desde esta colina tenemos una de las mejores vistas de Londres y desde aquí también se pueden distinguir bien algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el London Eye, The Shard o la Catedral que visitamos en los otros vídeos. Bueno, acabamos aquí este último vídeo de Londres, de las zonas de Camden y Rien's Park, que son unas zonas preciosas que os recomiendo visitar si venís a la capital británica. Si os ha gustado, pues dejad un like, comentad todo lo que queráis y suscribiros para no perderos próximos viajes. ¡Hasta otra! Con este vídeo termino esta completa guía de Londres, que consta de 5 partes. Subiré otros vídeos de la capital británica al canal para que tengáis la mejor información si queréis conocer Londres. ¡Suscríbete al canal!